Justicia, 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 justicia. Ciudadanos desplazados de Santa Marta Chenaló salieron este martes a muy temprana hora con dirección a la capital del estado, donde marcharon para exigir la pronta reparación de los daños a sus derechos humanos a los que han sido violentados. Exigir justicia, pues también un retorno seguro para ellos, así también como la beca Benito Juárez que no le han pagado hasta estos momentos. Hay desplazados, unos cuantos desplazados que ya van dos pagos que no le han pagado. El compromiso que hizo el gobierno con los desplazados es que le van a llegar a pagar en el lugar donde está el campamento de ellos, pero no vemos la acción, no vemos el compromiso que esté cumpliendo lo que se comprometió de un primer diálogo que tuvimos. Es por esa razón que los desplazados decidieron marchar para exigir que se respeten los derechos humanos. Así también exigen la entrega de los cinco compañeros desaparecidos el pasado 29 de septiembre, en donde las autoridades estatales no han realizado la investigación pertinente, así lo mencionan los manifestantes. Exigimos respeto a nuestras vidas, ya no más violencia. ¡Fustilidad! Estamos hablando de unos 250, 260 personas de los desplazados, aparte de los que nos acompañan. Oye, niños, ¿cuántos vienen? Son 113, 115 niños más o menos de los que vienen. Veíamos la situación, cómo estaban y dicen las personas que ahora han empeorado. Así es, porque el empeoramiento es porque también ya hay amenazas contra los defensores de derechos humanos, que eso también implica a los líderes, los cabecillas de los grupos armados de Santa Marta. Hablando, claro, que ya hay amenazas en contra de los defensores de derechos humanos, que eso también le hemos reportado al gobierno, se ha puesto ya denuncias, pero no vemos la detención de los que están amenazados, porque sabemos que también la amenaza es penal. Si algo llegara a pasar, en mi persona y así como José Vázquez, hacemos responsable a los líderes y a los caciques de Santa Marta, así también como los autoridades municipales y estatales y federales. Tenemos un plan de ir hasta México en pie, es también ir a hablar con el presidente Obrador, plantearlo en su casa también, para que también sepa que tenemos un gobierno chapaneco que no nos atiende. Niñas, niños, mujeres y hombres esperan la atención de las autoridades en el Estado, que de no ser así, buscarán trasladarse al centro del país para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.